Te doy la bienvenida al canal, disfruta un nuevo cuento y suscríbete para no perderte ningún contenido. Una noche buena para Santa es el relato acogido en esta jornada y puedes encontrar a los incontables de Pedro Le Mebel. La noche se hunde en el círculo ártico y esta madrugada le sorprende surcando el horizonte. Va de regreso el viejo, cansado, descreído Santa Claus azotando en las cornamentas y bucifera a todo pulmón. Arre blanco, pintado y picoso, elévense mierdas que este trabajito de una vez al año. Una en que mil millones de crías en toda la tierra joroban con el juguete a pilas, a baterías, a toda costa. Y aunque los ayudantes trabajen en serie, él es uno, un solo hijo imbécil que reparte todo. ¿Y quién le reconoce algo? ¿Hay un día, una calle, una estatua, una mísera placa en alguna parte con su nombre? Al centro del gran contorno de la noche buena se siente solo. Apenas se agolpa en su garganta y tiene que detener el trineo para contener el aliento. Su corazón no está nada de bien, no debe agitarla con estas cosas. Pero pensando y dándole vueltas a lo mismo, se pregunta por qué tiene que regresar al polo norte tan luego, habiendo una mujer tan solo en el farol de allá abajo. ¿Por qué debe terminar quizás su última noche buena como un senescente de cuento? Un abuelo de cartón que a lo mejor ni se le para, como le dijo la triste mujer a quien desde el trineo la viera tan poética con su hombro medado de estrellas, y que ahora, riquín nada de borracha, lo mira curiosa, y le dice que mejor que no, gastece la plata que ganó de viejo pascueron otra cosa, abuelito, entre medios, vitaminas, y después nos vemos, y se fue dejándolo conmovido como si él pidiera una extravagancia. A él, que cumplía todos los deseos, sucederle esto. Entonces la vio plegada en la escalera, como dos ojos en una sombra licuándose en dos piernas de cerrín forradas en un listado violento. Era la huérfana más triste del mundo. Estaba allí, el animal agazapado como había estado siempre mirando las vitrinas, la muñeca rosada, los vestidos limpios, los zapatos brillosos. Es decir, ella siempre quiso ser muñeca, para tener el pelo rubio y las pestañas arqueadas, y salir a la calle con la mirada limpia, y zapatos nuevos. Siempre quiso alguna cosa que nadie tenía para darle, porque era una piojenta muerta de hambre que ambulaba por las calles y los tarros de basura, cantando en las micros con su borronca de semen y tabaco, rebuscándoselas de alguna forma. Don Santa, como sea, no tengo casi nada que ofrecer, solamente a mis 14 años que sirven para masturbar a viejos como usted, que hace tanto tiempo no recibió un regalo como el que yo le voy a entregar, caballero. ¿Dónde quiere? ¿Aquí mismo en el trineo? Aunque para serle franca yo prefiero allá arriba, debe verse tan bonito ahora que está amaneciendo, y la noche se desgarran un chisporroteo de gazas cuando tomados de la mano, trepan a las nubes y allá, muy arriba, todavía le parece poco, y suben otro poco más arriba, y otro. Y cuando Santa se viene a dar cuenta, la tierra es una pelota sucia de barro azul, y a su lado la nena le sonríe maligna. Le hurgan los pantalones, lo aferra y le mece el miembro como un miembro sideral, rotando los impulsos del viejo, que se estremece de gusto en su traje escarlata, y entonces la espina, en ese momento el aire que le falta, el puño que le golpea el pecho, el paro cardíaco, que lo traba y lo hace exhalar su último respiro en brazos de la huérfana, que se queda con Santa Claus tieso, en pleno sueño, en la escalera dolorosa que le tablea la cola, en la calle sucia de papeles, ramas de pilo y cientos de regalo, cuando aún no ha conseguido ni un peso, y su estómago es una bolsa hinchada de fermentos que gruñe por comida. Por eso el tabaco le llena de humos, y el hambre la hace imaginar cosas, por eso mismo se pone de pie, y refregándose en los ojos, muerde con el bostezo la madrugada fría que le retrata sin color, en la calle, en la sonrisa del hombre que se ha detenido a mirarla, y a través del vidrio sucio del alcohol, no le parece tan niña, y es más, la cuelga de su brazo, y desaparecen en la perspectiva de la ciudad cuando todavía el sol no asoma, cuando aún la estrella de Belén es un cigarro mal apagado en el suelo. Muy pronto un nuevo cuento en el canal, suscríbete a otra jornada extraordinaria, y no te pierdas videos como los que te recomiendo acá. Gracias por estar del otro lado.